Aunque muchos aseguran que la aparente libertad sexual en los proyectos televisivos de Televisa son una estrategia para devolver el rating. Sin duda el romance entre Juliana y Valentina. Valentina es uno de los primeros pasos en la televisión mexicana para abrir brecha a la diversidad de género y sexualidad. Además de ser la telenovela con mayor rating, Amar a muerte ha decidido apostar por un nuevo formato televisivo con la historia lésbica protagonizada por Bárbara López y Macarena Achaga, que es digerible gracias a la delicada forma en que la producción decidió manejarla al hacerla crecer bajo el sentimiento de la amistad. Sin embargo, La aparente amistad se transformó después del tierno beso que ambas protagonizaron en La Alcoba de Valentina. ¿Pero quiénes son las protagonistas detrás del romance lésbico? Bárbara López es una actriz que saltó a la fama tras su personaje en Vino el amor, producción donde trabajó junto a Irina Baeva y Gabriel Soto, otros proyectos en los que ha participado. Son, papá a toda madre, un camino hacia el destino y amor de barrio, es hija del productor de hoy. Reinaldo López, por su parte Macarena Achaga es actriz, modelo, conductora y cantante de origen argentino y ha participado en proyectos como Miss 15 y Gossip Girl Acapulco. Con información de Nueva Mujer y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber, tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!